Va, 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 eh, ya, ya, se acabó, se acabó, se acabó Vamos a, vamos a meterle caña al concurso de dibujos A ver, a ver qué hay, a ver qué hay Vamos a ver, vamos a, vamos a arrancar, vamos a arrancar Os quiero, os quiero focus, eh, os quiero focus Os quiero focus, por favor Centrados, centrados, chiquistriquis, centrados, ¿vale? Vamos para adentro Vamos para adentro, a ver Ah... Empezamos A últimos minutos para la des... Para la des... Descepción Descepción Sorpresa del concurso Entiré que iré a representar como temática a los miembros, colaboradores y miembros del fandom más destacados Debido a que no me decidí qué temática debería elegir Pero justo ahí temprano alguien ya subió algo con todo eso y mejor que yo Por lo que mis posibilidades de ganar son de menos 100 Como sea, este fue el primer concurso de dibujo en el que he participado Y ya aprenderé de mis fracasos en caso de entrar a futuros Ay, qué bonito A ver, a ver, a ver Muy bonito Vamos a darle un vistazo, ¿vale? Vamos a analizarlo Veamos Vamos a ver qué tenemos Vamos a ver qué tenemos Tenemos a Hoxie por aquí Al punto Tenemos aquí a Guido A Po con su novia Al cerdo cabrón César Este chico de aquí que es Tom Boyaku, si no me equivoco Tenemos más gente, caballeros, cliperos Este es el fundador Tenemos varias personas Tenemos aquí a Raccoon en forma bicho Al perrito A Pico con una flecha en todo el estómago Tenemos a Muse A Muse No sé, nunca supe cómo se pronunciaba Pero ella Blastivani Si no me equivoco Y Perico pisando a Blasco Muy bonito, muy bonito Eris Guille Aquí tenemos a los penchanchas Un Moai Y aquí estoy yo Precioso Thrulli por aquí Este parece Auronplay Pero creo que es Mad No estoy muy seguro Aquí está Roddick Me parece Precioso Precioso Un dibujo precioso Un dibujo precioso Precioso, precioso, precioso Me encanta Torcube de aquí Está muy bonito, está muy bonito Gracias Cross Está muy bonito, me encanta Guille ahí comiéndose un huevito Mucho detalle Mucho detalle Está Maniacote Cesar Samuel Está, 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 está precioso Está precioso Me gusta mucho Este tiene mucho nivel Este tiene mucho nivel Sobre todo a nivel de detalles A nivel lore Que eso yo para mí va a contar O sea, aparte de la calidad del dibujo También ese tipo de cosas Las tendré en cuenta Porque al final son dibujos De temática De temática Pues eso Del team y tal Entonces ese tipo de detalles Los tendré en cuenta Muy bonito Este me ha gustado mucho Sinceramente La naturaleza de los seres Intrascendente La naturaleza de los seres Intrascendente Y nefasto Será es No, aquí falta algo Es la que no tiene valor Para los que ya trascendimos Por lo que no vale la pena Que deba seguir ocupando El mismo espacio En el universo La nada Es más Que la nada Absoluta Con un dedo En plan Kizaru Tirando un ataque En plan Kizaru Hecho a mano Me tiltea Que sea en papel De cuadritos Pero Pero bueno Pero está Está bonito Es un dibujo Mucho más simple Que el anterior ¿No? Por supuesto Pero muy bonito El dibujo Tenemos por aquí El del C-Verso Gracias por existir Caballeros A ver Dibujito Aquí tenemos a Guinaga Con la llave espada La espada Un guille aquí Con su pelito Este morado Con su porro Aquí tenemos a Po Con su pingüina Jaleo A los chicos Al trío este condenado De los cojones A Hoxie por aquí Un samurai Aquí está mirando Creo que es Tensai Si dar click Con Tensai Gaby Yo con pelito Con una salchipapa Con unos cascos Muy bonito Una ratita Una calavera Por aquí CP Aquí está salva Salva cósmico Este de aquí Este de aquí Me perturba Porque creo que también Se lee en el dibujo De antes No sé quién es este tío Creo que Rodrik No es No sé si es alguien No sé si es alguien Que no estoy pillando Pero es alguien Es algo O sea Este Yo juraría que este Es el de antes Se ha repetido Muy bonito este dibujo Este dibujo Muy bueno también Lo tenía hace mucho tiempo Me daba pereza subirlo Aquí está Peri Terry Si no me equivoco Este es un personaje Que Perico utiliza En algún videojuego De peleas Muy bonito Me gusta Buena pose Buen todo Parece red Pero musculoso El de Pokémon Muy bonito Muy bonito La verdad Muy bonito Muy bonito Muy bonito Me gusta De Fatal Fury Ok Dibujo versus De el base Terminado aún Con los apagones de luz Veamos A ver Oh Hostia Que guapo Oh eh A ver Vamos a ver este Vamos a analizar Crap Game Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dark Cry con su stun Guille con su monster Y su lanza de huelva Blasco El pico está El pico está brutal Throli El perico Puto Throli Apunta bien Puñetas Habla en Linkin Park Con Guido aquí Está guapísimo Está guapísimo Está Está Puf Está increíble Está increíble Está increíble Está increíble Me encanta Buah Esta es una barbaridad A mi ya sabéis Que no me gusta La estética edgy En mi OC Ya lo sabéis Pero bueno No me importa Cuando es un dibujo tan bueno No hay problema El que más me gusta Es Pico Pico es una barbaridad Pico es una barbaridad Y Guille Pero Pico Buah Pico está Así O sea Vosotros veis a Pico normal Yo lo veo así Yo lo veo así Yo lo veo literalmente así Nada que ver Pero acabo de ver El clip donde bailas Y desde mi perspectiva No se te movió para nada El pene Podemos dejar ya el tema Muchas gracias Está increíble Está increíble A mi me encanta Este es como Cuando Pico Cuando Pico me dice Buenos días Belfe Esto es lo que ven mis ojos Me encanta Blasco también está súper bien Nada El Guille Guido aquí guapo Como siempre Muy bueno Muy buen dibujo Muy buen dibujo Este tiene muchísimo nivel Guido semi arcángel Posiblemente limitado por Gaby De la lucha del blue point A ver Una forma contenida de Guido Muy chula Es que Guido se ve así El hijo de puta Me cago en su muerte Es que Guido se ve literalmente Así físicamente Hijo de la gran puta Es que sé que Guido se ve así Y es literalmente así Muy bonito Me gusta Me gustan estas putas formas Me gusta mucho este Está 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 God Está God Pero no es así Si es Inspirado Por el que dibujó A Belze Loli A ver Somos Los miembros del team Pero En En Loli Supongo Curiosamente Está interesante A nivel de variedad Está interesante O sea Odio a las Lolis Odio el Lolicón Me da mucho asco Me repugna Pero curiosamente El nivel O sea El dibujo está interesante O sea Me mola En plan Aquí está Pico Que es una ratita Con un brazo robótico Con un sombrero de Discord El Guido es una barbaridad Que pone Slut Slut for RFO Eh I love whale O sea Guille es una super puta ¿No? Con un huevo aquí estampado El Throly El Throly Que es así como Como una Loli Edgy El Guido así Que se parece Se parece al Se parece al Lucemon Al Digimon El Darkrai El Poo A ver El dibujo es totalmente Horrible a nivel de eso Pero está Pero está Lleva una currada impresionante No me gusta la temática Pero Pero el dibujo es increíble El dibujo es increíble Lo voy a A matar en la primera ronda Por ser Lolicón Pero Pero está Está guapo Eh De pequeño Mi pequeño Aporta al concurso Buscando representar A los dos dioses De la creación Creadores y líderes De sus propios teams He aquí Al dios ogro Y al dios simbolista Constreador del demonio Del timing He aquí mi tributo Muy bonito Le han vestido Va Sí claro El tipo Vale vale Le va la coronita y tal Está guapo Está muy guapo Está muy guapo El yin y el yang Aquí torcubet Perico El detalle Está muy bonito Ya me rendí No lo va a leer ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Pero si no has puesto nada No has puesto nada No veo que hayas puesto nada Juan La esquizofrenia La esquizofrenia Está potente Eh Hostia ¿Y esto? Puf Ya gané Dios Este está frío Este está frío Este está fresco 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 Fuf Damn Damn Este está guapísimo Tío Porno Furro El futuro del arte O una burbuja Wow Con un comercio de salchipapas Joder Con el cinturón de Dragon Ball Está Wow La gafa de sol se cae Hostia Qué guapo Este está guapísimo Me mola mucho esta mierda Este tipo de dibujos Así tan Tan badass Y tan todo Me flipa Está brutal Este Este va a ir Este va a ir Tiene un mensajito Ahí de fondo Este Gracias Johan Muchas gracias Está guapísimo Está guapísimo Está muy guapo Mira el cinturón aquí con 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 Pod friends Mucho Mucho cuidado al detalle Está increíble Este es una barbaridad Este si yo fuera perico Me la pondría muy dura Está increíble Este dibujo Vamos a hacer perras Cierra en el concurso Que llegó el ganador Este era otro dark Pero me sobraba Así que lo tapé Pico Dash No sé qué Tensai Increíble Está 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 increíble Está increíble Erisferia Está Está increíble Esta que te cagas Todos ansían ser como él Quieren su libertad Y su poder Y su bendición Él es el punto La existencia misma Oh Mira, mira, mira Mira, mira Qué abstracto Dragon Ball Está guapo Como un Como un acuarela Un óleo No sé Es como Es como algo así Extraño Artístico Un acuarela Está muy Está muy guapo Está muy guapo Está guapo Está guapo Es el mismo dibujo de antes Solo que le puse más filtros Para que se vean mejor los detalles El incidente de Paint Aquí vemos Chouder Mucha gente No sé Muy bien Lo que es Pero Pero está muy guapo Un Cubo de gollo Una Sandía Está bien Ahí se llama El concurso Ah El incidente de Paint Ah, es el nombre Literal del concurso Vale, vale Es cierto Me sonaba Está, está Está guapo Está guapo Vale Seguimos La tormenta se acerca El tirano de los mares Otro de Perico Con Torcúbed Muy Muy skin De Andrew Tate ¿No? Bien pensado Como rollito Vestimenta de Andrew Tate Y aquí El Perico Está guapo Me gusta Me gusta el coloreo Está bonito Está bonito Está oído ¿Por qué Torc parece gollo? Porque es literalmente gollo Está guapo Está guapo Está guapo Está guapo Gollo se parece a Andrew Tate A ver Si le pones a gollo Unos pantalones Como de estos De pitillo Horteras Si parece Si parece Skin de Andrew Tate ¿Eh? Eso lo digo Muy bonito Muy bonito Eh Seguimos Querría hacerlo Quería Hacerlo Más detallado Pero esto Lo hice En una hora La muerte De Throlly Dios Está 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 ¿Cómo se dice? Eh Trágico ¿No? O sea Está Se siente La tragedia De Apu No voy a poner música Cállate Ya te he leído Está 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 trágico ¿Eh? Se puede Se puede Oler la tragedia La chica me dijo Que son criaturas Ancestrales Que conoció Throlly En sus años de vida Fascinante 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 Está como Cane Sí Fascinante Fascinante Ah Oberon Mola ¿Vale? Wow Una ilustración Brutalísima De Darkrai Esta está muy guapa Esta es una Esta es una obra de arte Esta está para Si yo fuera Darkrai Me la imprimiría Sin duda Y la Y la enmarcaría La verdad Esto creo que Quedaría Muy bonito Muy bonito Como cuadro En una habitación Yo me plantearía Me plantearía Si fuera Darkrai Además tiene buenas dimensiones Por lo que veo también la imagen Yo me plantearía Me plantearía El El Sacarla como cuadro La verdad Bueno Aquí está mi aporte Al concurso Espero les guste Le puse todo mi alma A ver Como una selección De carácter Chulísima Soy yo Perico Eris Darkrai Po Que chulo Torku Este Uy Este Uy Uy Tu estilo me encanta El estilo de este tipo Me encanta Oye El estilo Uy Este quien es FSI Tiene un estilo Uy Que estilo tan bonito Tiene un estilo Que me gusta mucho El estilo Mira el Torku Que guapo El Poo El Guido El Pico Parece Luffy Tiene Tiene un estilo Hostia Mira la Iris La Iris Que es la única chica Que ha sacado Está guapísimo El diseño de ella Rollo Mangua Pero muy chulo Yo me leería Un Mangua Yo me leería Un cómic Así solo por el estilo Lo juro Lo juro Yo solo por el estilo Lo leería Segunda skin Yo tengo 5 skins El tiene 7 Yo leería Solamente Elegante aquí Yo solamente por eso Lo leería Solo O sea Solo por el estilo El Tensai está increíble Está super Super logrado El Hawks Está increíble también Están muy logrados Está super logrado Me encanta Me encanta Me encanta Este Me ha fascinado Sobre todo A nivel de estilo El estilo del artista Me ha parecido Una putísima Estás así Bien pinche Variacote Ay poe Eres mierda Ey 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 Tryhard Ey 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 Que tryhard Madre mía Estoy muriendo En referencias Que está aquí Está mi hermano aquí Con la cuya Estoy Uy El elegante Estoy muriendo En referencias Ey Soap Mi Soap Estoy muriendo En referencias Ey Elden Ring El Luis Anatomía de la vagina Del C0 El Terraplanista El padre Kevin Kevin Ay la virgen puta Ay la Esta es Esta es una barbaridad Ey Kevin Ojo Ojo Gente Gente La liga del cringe Thor La liga del cringe La estáis viendo No sé Es una Es una barbaridad Ey Eh Gible Salva por aquí El Uy Uy Es una barbaridad Ey Hoxie Eh Mi forma VTuber 2T Raccoon Esta Esta es Andipe Creo Anikushark Me parece Chouder Erisferia Dash con el latín Que se quiere follar Sugar Sugar Cristo La esperanza Hostia El César por aquí El El Chisi Eh Belcenar Eh Daniel Kowalski Sería Eh La banda esta La Los penchonchos El puto viejo cabrón Hijo puta Eh Uf Uy Esta 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 brutal Uy Este Este No me he visto Ni siquiera yo Parezco personaje De Yu-Gi-Oh Terciario Esta increíble VH Dengue Rak Rak Aquí Aquí hay algo También Eh El perico Esta super Super adorable Wow Guille por aquí Es Es una Es una Puta locura Es una Puta locura El 2T Esta increíble Tío Eh El cañón De buenos Gustos Con Con el Wanda Tío El francés Que nos papeló en tetris No me jodas Que está el francés Del tetris El puto francés Del tetris Tío Ay 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 Pero Es Ay este dibujo 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 Es una barbaridad Es una barbaridad Me encanta el guido Super guapo Ay ay Este es Uf Uf Eh Hay nivel Demasiado nivel No esperaba tanto nivel Hay demasiado nivel Me iras a disculpar Vilche Pero en este dibujo Pareces el rubius En su anime ¿Tú crees? Yo creo que es la ropa Es por la ropa que es rara La ropa es muy diferente Uy aquí en plan Parasite El blasco Uy Este me ha gustado mucho Este es muy completo Este es Eh Completo Uf Completo Una puta barbaridad Estoy bastante flipendo En 4k Estoy flipando En 4k Ahora mismo Pico con un cangrejo Y la bandera de Uruguay Una barbaridad Con el torvirus Por aquí Más o menos Eh Pico aquí Con el cangrejito Es 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 una barbaridad Este Este me ha parecido Muy loco Muy loco Muy loco Este dibujo Muy loco Por aquí Mora Todos los chicos Repollitos por atrás El Kevin Kevin me ha pillado Muy por sorpresa Y el francés del Tetis Me ha pillado por sorpresa El Kevin Kevin está adorable Kevin está adorable Me encantó Este me ha encantado Este me ha encantado Este 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 Lo que Lo que pasa es que Yo alguno me gustaría Mirad que Que me gustaría Enmarcar Algún dibujito de aquí Lo que no sé es el formato Porque es cuadrado No sé yo como quedaría En un cuadro Pero Están saliendo dibujos Que son Muy enmarcables Eh La gorda Zenin Versus En el cielo y la tierra Soy Darkrai Monarca perfecto Que es como un Como un Give el Toji Contra Contra Darkrai Está Le pega 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 la verdad Pega 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 Llegué a tiempo Vamos a ver esto Dios Dios El 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 nivel El nivel me pone de los nervios Eh Hay mucho nivel Eh Hay Hay demasiado nivel Hay demasiado nivel Es Es Belcubed Es Belcubed Ya me parecía Digo Estar Es Es Belcubed Tío No te Es que Es que Es que Es que Es que Tío Es que yo Tío En este momento Yo en este momento Flipo Es que Esto Estaba Para ponerlo En el cuarto Tío Darkrai Darkrai Monarca Máximo Monarca Perfecto Perico Bestia Totalmente Desbloqueado Belcubed Este Contraguido Emilla Contraguido Ahí a tope Que guapo Que guapo Las pisadas Es una barbaridad Es sexo Esto Es sexo Dios Madre mía Madre mía Pero Pero Este 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 nivel Este nivel Este nivel Este nivel No Esto es inexplicable Esto no Es inexplicable Es que Me voy a guardar un montón Esto es inexplicable Esto es inexplicable Dios mío Aquí mi pequeño aporte Primera vez Pintando en digital A ver Pico muerto El El fundador muerto El elegante muerto Torcú Muerto Pico muerto Ahí todo Todo vengueche Está increíble Está increíble Está increíble Está increíble Le digo a este fundador Porque me parece que es el fundador Del Del Eh Del server Ahí me sale como Como fundador No sé si es el fundador O no es el fundador Si es ¿No? Llámame escoria Weón Pero esto es dibujo o edit Está guapo, pero Gido Base siempre gana Contra Zrolli Muy chulo Muy chulo Muy bonito Eh, tengo otra vez para cerrar el concurso Vale, a ver, veamos A ver Ah, el caballero El huero, Discord ahí Con el cabrón este, Luis La Ochi Está, está La peor generación Flipas, flipas, flipas Cosita, la agencia tributaria Mucha, mucha, mucha referencia Mucha referencia ¿Quién será capaz de hacerle frente a The Dot, Hoxie? Y que no le ponga punto final a esta historia Me terminó gustando dibujar a Hoxie bien maniacote The Dot, Tuki Boy Pico, Tuki Rata, Gabi, Tuki Sagrado Bunny Blasti, Tuki Muerte Tuki Guille, Tuki Rayo Blasco Tuki Barro Tuki Boyd Increíble Bien, bien, bien Satánico Bien hostil Bien hostil Bien hostil Me gusta Darkrai Darkrai El mesías simbolista Y sus apóstoles Cliperos El Cresselia Aquí todos Todos los que tiene Que el Saun El Kentaro Todos los que tiene Que no los identifico a todos Pero Pero ahí están todos Ahí están todos Todos los chicos Darkrai Forma corrupta por el caos Siendo ahora el heraldo Y sirviente de la diosa Eris Darkrai El emisario del caos Potata Se No se Me da bien Los sombreados Se hizo lo que se pudo Muy chulo Me gusta Me gusta Le queda guapo Queda guapo El Parece Parece Eh Como se llamaba El de Tokyo Ghoul Tío El 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 Arima Arima Parece Arima Parece Arima Parece Arima Parece un Un Arima Un Arima Queda muy bien Queda muy bien Está muy guapo Está muy guapo Parece Adante Este Este Bueno Que os puedo decir No Que os voy Que os Que os voy a decir Que os voy a decir No Que os voy a decir Que os voy a decir Este 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 Creo que te gusto Este es una barbaridad Este Uy Un segundo Que la estoy liando Este es una Este es una barbaridad Este Este Aquí tenemos a Throly Con su bestia Satánica Salva y yo ahí A tope Modo ogro Modo Modo Cósmico A tope Goyo por aquí Por la mitad Gragle El Souka Es Buah Este 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 Esto 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 A mi Este dibujo Me mató Este dibujo No le voy a dar Muchas vueltas Pero Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo lo siento mucho Pero este dibujo Se lo mostraste a Salva Si se lo pasé Este dibujo Yo Yo estoy Además el estilo Me encanta Este Yo estoy enamorado De este dibujo Estoy muy 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 Enamorado Lo siento mucho Pero estoy Enamorado 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 Totalmente De este Dibujo Así que Se me hacía imposible Subirlo sin la versión De globo de texto Que captura la esencia De las mejores frases De Eris Un dibujo de Eris Que dice Tranquilo tío Es normal Uno de cada De cada cinco hombres Le pasa El que Esa no me la se Disfunción Eréctil Está bien Está chulo Uy Abrí sin querer El Eh Fuck Puedo dejar Puedo dejar De cliquear Autísticamente Puedo dejar De cliquear Autísticamente En cualquier Puto sitio Gracias Finalmente Lo termine Speedroneado De Eh No Color Y casi Sin pelo En dos horas Por si acaso Se cerraba El canal A las 0 0 Por si no Se entiende StoreCubed Pero siendo Manipulado Por el Millor Y Andrew Date Oye Carga más rápido ¿Qué es esto? Internet 2003 ¿Pero qué es esto? Internet 2003 ¿Estás de coña? ¿Estás de coña? Estamos de coña ¿No? Estás de puta Coña ¿No? Estás de puta Coña Tío Tío Pero tú Estás de Putísima Coña Pero tú Estás de puta Coña Que me está Cargando Como en 2003 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hola? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tío Estás vacilando La ruina de Torcubed Andrew Tate Y el millor Hostia ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? Imprimiendo A 10.000 DPI Hostia ¿Qué ha sido eso? Ha sido metanarrativo Por el Torvirus Muy bonito Lo Actually Metanarrativo La verdad Eh Quintero ¿Qué pasa tío? Si alguien No entiende Solo una anécdota Que contó Belfe En un vídeo Y como me pareció Fácil de dibujar Para no quedar Fuera del concurso No me jodas Que es la señora Puff ¿Por qué me estás viendo Como si estuvieras Como si me estuvieras Perdonando la vida? ¡Oh! Señora Puff Mi querida maestra De inglés La señora Puff ¡Uff! ¡God! 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 Esa maestra Estaba totalmente loca Darkrai contra Perico Al estilo Berserk Algunos seguramente No sabrán mucho De ese lore Del cómic De esa pelea Pero bueno Tampoco es como que importe Este será mi aporte Al concurso En ese momento Ambos ignoraron De todo lado Cualquier motivo Por el cual hubiera sido El encuentro Solo una cosa Era clara Ellos siempre quisieron esto Guapo Bajo la luna Qué guapo Está guapo Está guapo Dibuja en tinta china Se nota Se nota que Se nota que es curioso Muy chulo Muy chulo Muy chulo Muy chulo Muy chulo El Perico El Perico está adorable Se captó la esencia De Perico Pan Pero lo hizo aterrador Me gusta Me gusta Mi humilde aporte Ibai Llanos El líder de la élite La condena se acerca Amo punto Que se Me cago en Dios Ah pero para las tareas Me cago en Dios Me cago en Dios Hoxie Guau Estaría muy épico Un Hoxie contra Ibai Sería como Como cuando Peter Parker Enganchó a Kimpin En la cárcel Erisferia contra Perico Para ver quien se queda Con Darkrai Joder ¿Puedo dejar de cliquear El puto morcilla tío? Es que está al lado ¿Sabes? Eh... A ver Voy a poner la versión completa La pelea que decidirá El destino Quítalo de ahí Buena idea Literalmente no utilizo ¿Quién utiliza esa mierda? La pelea que decidirá El destino del simbolista Con Darkrai aquí Totalmente Pixel perfect Y aquí Perico es literalmente Goyo físicamente Y Erisferia es su cuna O no sé O al revés No sé El dibujo más humilde Que puede sacar Oh Está pescando Y no se muere Oh Muy bien Ese ya lo hemos visto antes Es la versión completa Ay Dios ¿Qué es esto? No por favor El demonio del feliz viernes Contra Belzei Canelita Yo con el demonio motosierra Y una bomba de hidrógeno En la mochila Yo Que guapo Dios Que guapo Mierda Está God Feliz viernes Está God Con princesa Y un demonio en la mochila Dios En motosierra Dios Que guapo Mira a bomba de hidrógeno Aquí el perrito Ah Que chulo Que chulo Que chulo La foto mantelada Está God Está Cristo Me gusta mucho Me gusta mucho Que simpático Está Está que flipas Está que flipas Está que flipas Like it Like it Blasco Minita Fue disfrutar del fin de semana Pero cometió el error De entrar al territorio Del Tío de los Mares Y la aprovechará Para vengarse de su escoria O sea Blasco es una Powi Sí Sí No baja de la cadena No se baña Come mucho Rompe los cojones Habla raro Sí 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 Siempre 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 fue Siempre fue Una Power Sí La cara de perico Siempre fue una Power La verdad Es literalmente Power Sí Estoy Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Quiero dibujar a varios Del Belze Team Pero no tenía tiempo Me he inspirado en el vídeo De Darkrai El origen de Darkrai Mola El final de Juan Z Darkrai Mola Orígenes Es por sus vídeos Antiguos ¿No? Quiero pensar Muy chulo Está Está Sombrea Me gusta mucho Buen dibujo Buen dibujo Buen dibujo Buen dibujo Muy bonito Esencia contra simbolismo Una batalla de los máximos representantes De estas palabras Ahí está Bueno parece que están más bien de pana Que peleando Pero Pero vale O están a punto de darse de puñetazos En el hígado Muy god Muy god Muy god Tablos con Darkrai Guapo 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 Tu vida Voy a quitarte ambas Dios Guido Guido Crepipasta Guido Crepipasta Me cago en la puta Guido Cuando haya visto Que el dólar blue Ha subido a mil y pico Para mí Para mí El mejor arco De la obra Después del blue Point Belcetín Belcetín Darkrai Darkrai Monarca Perico al máximo Belcubed Dios Ya no sé si me da asco Belcubed O si es Cristo Ya no sé Puto Belcubed De los cojones Qué personaje Qué personaje tan autista Qué personaje tan autista Tío Es God Belcubed Cristo La esperanza del Perseverso Dios Cómo sería la personalidad De Belcubed Hostia Qué asco Tío Es complicado Un Belcubed Eh Dios Qué God Qué God Qué God Qué God Qué God Qué God Está 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 que flipas Está que flipas Belcetín Me gusta Me gusta Me gusta Sería todavía Más fan del millón Un dibujito Del sellado De Guido Pre-Blue Point Me tomé algunas libertades creativas Oh Dios Hay mucho Belcubed Está guapísimo Hostia Mira 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 Perico bestia Otra vez monarca Contra Guido Ahí a tope Buah Darkrai Haciendo el Mafuba Perico ahí Solo mirando furioso Ya lanzando un Kamehameha Para Bueno Belcubed Lanzando un Kamehameha Para contenerlo Buah Dios 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 Que guapo Que cosa tan guapa Tío Que cosa tan guapa No puede ser verdad Tío No puede ser verdad El perico está increíble Aquí Guapísimo Guapísimo Si que le gusta ese personaje Es que es divertido El concepto Extra Porfis No me mates Envergadura Si está muy delicioso Weón Me alegra Si está muy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por fin Terminó su mamada ¿Alguien me puede explicar ¿Qué es esto? No 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 haré preguntas El dibujo es bonito Pero no haré preguntas Mira Sois unos Adiós Este es el Este es que era Súper horroroso Este Este que era Este que era ultra horror ¿Cómo están muchachos? ¿Qué les parece el quesillo? ¡Está maniacote! ¡Baludo! ¿De qué está hecho el queso? ¡Está maniacote! ¡Ah! Es que ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Está maniacote! Admito que es divertido Turbio pero divertido Lo admito Basado en la portada de Endgame Lo hice a las prisas La última semana Porque el resto de días no pude Nada más que añadir Belzebers The Blue Point El reinicio Que lo cambió todo ¡Bua! ¡Uy! El escudo ¡Bua! ¡Bua! Blasco comiendo furioso Porque es un gordo Tremendo 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 El puto El puto Gabi aquí ¡Bua! Está 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 fucking fino Me gusta Me gusta El guido está asqueroso Esa forma de guido es horrible Gabi mamado Se acabó el torneo Este va Este Este va a ganar Este va a ganar Lo tengo claro Aquí está mi dibujo Lo hice rápido Espero les guste Si pueden dar sus críticas constructivas Me ayudarían mucho a mejorar Guido base win Mentiroso Decías ser el ogro Decías ser un ogro Pero al final siempre fuiste El más humano de todos ¡Ey! Y este ¡Ey! A ver si ahora vamos a tirar Pigs ¡Ey! ¡Ey! A ver si ahora vamos a tirar Putísimos Pigs ¡Cuidado! ¡Ey! Chileado A ver si ahora vamos a tirar Pigs A ver si ahora vamos a tirar Todos los putísimos Todos los putísimos Pigs ¡Basta! 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 Yo Guido Solo quería salvarte No tiremos Pigs No tiremos Pigs No tiremos Pigs Por favor No tiremos No tiremos tantos Pigs Porque Porque dejamos en vergüenza A la Shonen Jump Y me da Y me da un poco de pena ¿Sabes? Me da un poco Me da un poco de pena ¡Jajajajajaja! ¡Dios! God El dibujo El dibujo es chulísimo El dibujo es chulísimo ¡Bua! Me pongo maniacote Me pongo maniacote Me pongo maniacote Con estos Pigs, eh Dark Ia Oshino Oshino Junto a Erisferia Y Belce Minita Como menos de B Komachi Inspirado en el Edith Es como un grupo de Idols ¿No? Los quiero a todos Es un grupito de Idols Ok, lo pito chiquitito Vaya idols, también te digo, eh, madre mía Vaya, vaya trío, vaya trío de De Bichos raros, la puta madre Darko anécdota Gracias, webi Qué guay, me lo descargas a mí también Ah, esto es del bully ese Que Darkrai le hizo Le descargó el El Pokémon y toda la movida Sí, 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 sí Ok, oye, oye Claro, cuando lo he visto lo sabía El Tensai, Tensai la autochupada De pito, ¿qué ha pasado Aquí, Tensai? Mira, tú puedes, mira, tú puedes, pero Pero la autochupadita de pito que no falte Eh, cabrón, joder Joder, Dios Qué guapo Derrotando a Hoxie Hoxie totalmente descontrolado Buah, qué guapo, tío Qué guapo, qué guapo, buah, Tensai Es que Tensai Es que Tensai Cristo Puto Tensai, tío Se pone con la manga No Ponte, ponte si quieres Ya ponte desnudo Ya ponte Ponte más sexy si puedes Ponte más sexy Ponte más sexy si puedes A ver si puedes Ponte más sexy ¿Cómo se? Madre mía Te quiero mucho, Tensai Dibujazo Dibujazo Increíble Increíble Está, está, bah No debiste pasar Ese punto Hoxie Hoxie Recuerda Hay un punto Que nunca se puede Sobrepasar Sí puedo Cuánto Tensai, tío Buah Ahí tenemos el El timelapse Brutal Brutal Él sí se la puede automamar Él tiene derecho a automamársela La M.A.R.E. Llevándose a Darkrai A ver a la peor La peor Generación Mushoku Reviewer Tremendo Tremendo Pasó el punto De no retorno Ya es Interbracking Todavía no Estoy viendo los dibujos Darkrai durante su pelea Con el pibe House Se resignó a ver Doctor House completo Y dijo que le hace Una raya más al tigre En ese momento Desbloqueó la transformación De Darkrai y tigre simbolista Con la que puede hacer Counter al Tuki de humo En De el pibe House Tigrecito Tigre mola Gaby contra Guido Tipo Garou y Saitama A ver Guapísimo Es que literal Es literalmente Gaby O Guido Está, está, está Este es muy bueno Este está muy guapo Está, está, está Muy chulo este Me gustaba mucho Me mola mucho Una verga para intentar salir En un vídeo Porque En el concurso Ni en pedo No, no voy a preguntar Porque una Samitaka Sandía Se está besando Con un Raiden Bueno, no, no O sea, sé que son todos Clipperos Pero no voy a No voy a preguntar Muy bonito el dibujo Darkrai Vortigen Y Hoxie Castoria En un universo alterno En donde todos son personajes De Fate Y Hoxie logró su cometido De derrotar a la élite Uh Un Belceberso de Fate Me gusta Teniendo que matar A su maestro Tío, yo tengo fe De que habrá Algún dibujo De el Belceberso Kaiju No se pierde la esperanza De que haya un dibujo Del Belceberso Kaiju No se pierde No se pierde No se pierde Un Pericong Un Belcila Un King Ghidorah No se pierde la fe Este era Mi plan B Para subir al concurso El plan A Lo compliqué Más de la cuenta Pero bueno Puto Hoxie De mierda Nunca serás mi hijo Con la mierda esta Del Geometry Que adorable Hoxie Castoria Si volviste Mi dependencia emocional Dark Al usuario De Mozramola Que chulo El Hoxie Castoria Está ahí Con su Con su broche Hoxie Castoria Está increíble Bien after Capaz Perdió un poco De calidad Al aumentarlo Pero creo que No se nota mucho Oh God 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 Perdóname Por todo Blasco Esto Cosas Cosas Que nunca Van a pasar Esto es un remake Muy chulo Muy chulo Oh Historia alternativa Un joven Tirano de los mares Aún bajo Al mando Del tirano ogro Que chulo Que chulo Un perico Saiyajin Y yo como demonio Del frío Poggers Ay pero esto No es un dibujo Como califico esto Poggers Que chulo Dios El perico Está increíble Ay que chulo Tío Ah mierda Mierda Tengo debilidad Por estas cosas Gracias Gracias Morta Oye tengo Uff Ah tengo Tengo debilidad Por estas cosas En mis tiempos Mozos Ala 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 Que guapo Tío Que guapo El joven Tirado de los mares No está bajo el mando Del tirano ogro Que guapo Que guapo Mención honorífica Que bonito Mierda Que bonito Ay Que arte Que arte Por favor Por favor Que Cuanto arte Condensado Tío Madre mía No sé Esta comunidad No sé que tiene Si más talento O más CP Ya no sé Ya no sé Yo creo que está Equilibrado el asunto Que barbaridad Este es mi segundo Dibujo serio En digital Quise hacer una versión Del blue point A mi estilo Queriendo hacer algunos cambios Pero tratando de mantener La estética de los personajes Este dibujo es dedicado Para mis amigos Que me apoyaron En ayudas En cada momento Y que la pasé algo mal Estos últimos tres días Por lo que aquí tienen Mi dibujito Que este P Ah Cut points Del Call of Duty Oh Guido aquí Maniacote Loco Con troll Y aquí Turbo épico Está guapo este Está muy detallado este Está guapísimo La cara de Guido Me flipa Está muy guapo Está muy guapo Me encanta Me encanta estar Maniacote Está guapísimo Punto y coma La divina tragedia Son Hoxie y Bijin Hostia Va Que Que barbaridad Que barbaridad Y como Está bonito Pero La madre Que os parió Dios Que barbaridad Que barbaro Que barbaro Que barbaro Y coma Verga Que barbaro Que barbaro Está increíble La verdad Es que está muy curioso Un Darkrai Aquí con un Perico Erisferia Bonito Darkrai Vortigen Y Juan Z O sea es como el Darkrai Ahora Con el Darkrai Más chiquito Más de sus orígenes ¿No? Bonito Estos dibujos siempre son Muy simbólicos Muy bonitos Estos son Son muy adorables Estos Estos dibujos Soy Soy muy fan Soy muy fan De esto Soy muy fan Aquí está En modo Animación El ship Más got del Perseverso Hice una clase De historieta Del momento Griff Los personajes De abajo Y que consola La sandía Son Isagi Y Makima Me inspiré Del clip De la familia Modelo De Darkrai Después los podremos Ver nosotros En privado Para apreciarlos Ni idea No se como va el asunto Yo solo soy un invitado Eres muy lento Sandía Eres muy lento Sandía Y llora Y aquí con un Krilin loco Y esto de Del Merus Este es tremendo Esto es tremendo Tata cae Imitando emojis Tráigale una ambulancia Levi Dios Lo papea una ráfaga De aire Vete a la América Mi universo ¿Qué has hecho Blasco? Este Este es Este es Increíblemente Cano Este es Increíblemente Cano Puta madre Belfe Cero Y el Belfe Team Skeleton Perico Darkrai 2T Aguinaga y Gabi original Después de la caída De Pooh A manos De la liga La liga El cringe Grova El doler La banda El pe... Oy, oy, oy Qué guapo Uy, qué guapo El diseño del Belfe Cero Está inspirado en algo Y no sé en qué Qué guapo Con la bandera murciana Esto es la bandera de Murcia Chicos Con los cuernos Hombre Está Wow Este diseño Está Está tocho Parece Rust Parece Rust Del LOL también Se tiene un toque a Rust Sí, al Kain rojo A Rust Parece Rust Se parece mucho a Rust Es una mezcla entre Rust Y... 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 Ay, se me ha ido el nombre De... Del enemigo de Superman Que el... El puto Que es de mis villanos favoritos El... El cabrón este El... Ay, el... El... El Doom... No, Doomsday no Cabrón El otro Darkseid Un rollito de una mezcla entre Rust Y Darkseid Ahí... Extraño Guido y Gaby Este me lo pasó Gaby Está increíble Está increíble Gaby Gaby es así Gaby es así En la vida real Es su físico Este es su físico Su cara Todo Es así Es así Está guapísimo este Ey, tú solo puedes decir Crab Game Está guapísimo Gracias, Dermon Buenas, Vilches ¿Qué tal el viaje? Muy bien Vilche corazón Muy bien ¿Cómo ganarle a Belcubet? Sometiendo a Celbucer Al virus de la esencia Dios Celbucer Te dejaste controlar por tablos Qué guapo Qué guapo Qué guapo, tío Hostia, un Celbucer Celbucer controlado por tablos Contra Belcubet Sin moral Buah Flipas Guapísimo Los caballeros Ahí están Los chicos El trío monstruoso Aquí estamos Los tres Pito Ahí está Perico Bien atractivo Como él es Si muero espero que sea de forma maravillosa A Maerys Kostuki del caos No le pinté la piel porque no tenía color normal Ok Está bien Qué peor forma de morir No se me ocurrió nada Solo dice esta weá Zeroli No se me ocurre nada Dibujaré a Zeroli muerto God Me 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 parece bien Otra vez el dibujo este de antes Pero sin pintar Eh Kamen Raiden Darkrai Best match Streamer mentira El mayor vitor Mentiroso Streamer mentira Yeah La triada Fen fatal Tío Eh Alguna aquí tiene la polla desintegrada Pajas, eh Ya entre el dibujo de las lolis Entre tal Alguna aquí tiene La polla ya desintegrada Pajas Este A este A este punto, eh Bájele Bájele a la intensidad Por favor Yo Pero está bonito Eh Casi una semana Haciendo esta mamada Jeje Bromita Ok Estamos como mutados Como Uy El Zeroli está brutal Zeroli se parece a A Zeus De Shubatsu El Darkrai El Black Está chulo Es como dibujo de Halloween ¿Sabes? La Belce Fen fatal En vez de botarle el nabo Le botan las tetas David ¿Te voy a meter un entolocico ese que tienes de cara perro? Dejante sale en todos lados Está muy chulo Está muy chulo Como si fueran radiación gamma Perico está igual Físicamente igual Leo El puo Wow El Belcetín gamma Me flipa Me flipa Confío en que este Eh En este dibujo Que quedaré alto El nivel está gigante Pero ¡Ataquen! El chileno de guerra Contra los repollitos ¡Wow! El diseño de los repollitos Está brutal ¡Ataquen! Está brutal Contra el chileno de guerra Mira, mira, mira El repollito El repollito de combate ¡Wow! Repollito dorado de combate Está brutal Está brutal Repollitos custodes ¡Fa! 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 Es una barbaridad Es una barbaridad Las orejas de conejo ¿Quién es? Yo cuando la he visto pensaba que era Blasti Pero no podía ser Blasti Porque Blasti creo que no es chilena No sé quién es entonces Y Blasti es negra Y esto es blanco No sé quién es Así es Ah, pues va Pues ahí Eh El caso es que el repollito Y me encanta este ¡Ataquen! Super adorable aquí Pobrecito Pobrecito Blasti es chilena No lo sé, chicos Es que no la he escuchado hablar Lo siento mucho No tengo ni idea Pero vale, vale Está bien Muy bonito Muy bonito Muy bonito Está muy bonito este Boceto rápido Tío, eh ¿Tú puedes parar? ¿Cuántos? ¿Cuántos dibujos satánicos? Que esto parece que ¿Esto sabes qué dibujos son estos? ¿Los que están en las atracciones de la feria? Esto Tú vas a la feria Y en el puto En la puta montaña rusa Está esto puesto Está esto puesto, cabrón Hijo de puta Te subí la imagen Porque la hoja Estaba manchada No es un problema Janto Dios Qué abstracto Con ADN Qué abstracto Qué dragón Bolesco Dibujo de pico ratón GoRider Pico cricoso Está curioso Está curioso Yo le hubiera puesto Calavera Porque ¿No? Plan Cráneo de rata Pero Pero en calavera ¿Sabes? Porque si no Cero Guido base ganó Muy bonito Nariz Buah Throli Me encanta Me encanta Y el Throli ahí El Guido villano Es una barbaridad La choca mucho Porque Guido luego en la vida real Es el tío más tranquilo Y buena gente Que existe Un antes y un después En la historia Del Belceberso Guido Guido tiene que ser Más guapo Pero Pero está goto Está goto La realidad más espantadora posible Este me encanta El Guido Este Este Guido Es asqueroso Eris gana Pero el Guido Es asqueroso Tío El Guido Es asqueroso Tío El Guido Es totalmente Repugnante Aquí Es horrendo Es un Guido Mutante Super repulsivo Tío No me jodas Bro Guido In real life ¿Quiere un sandwich? Si, si, si Guido in real life Boludo ¿Cómo estás hoy? ¿Estás bien amigo? ¡Buah! Belcubed Qué guapo Tío No sé Al final me va a gustar El Belcubed y todo Estaba guapo Pero al final me va a gustar Más No sé Al final me va a flipar El El Belcubed De los cojones Está guapo Está guapo Es que está muy guapo Hay que reconocerlo El día que Darko Draco Darko Sacrificó al Caos Literalmente la armadura Que trae Eris Se llama Caos Armos De FF1 FF Stranger of Paradise Pongo a dos resoluciones Por si causa conflicto La primera imagen Muy bonito Hecho a mano Coloreadito ahí Diremita haber sido Con lápices ¿No? Muy bonito Muy bonito Muy bonito Darkrai observando El poder del caos Oh You look lonely I can fix that Okay Okay, okay, okay God Godai, Godai, Godai 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 Belcubed No, Belcubed no, perdón Torkubed normal, perdón Con su gafa Y sus cascos ahí Y todo Brutal Oh Dios Este perico Dios Así veo perico Así veo perico Dios Guapísimo Que pepino Dios Pepino 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 Me pica la nariz Perdón Dios Que pepino Mierda Está un poco bizco Sí Pero joder Está pepino Está pepino Mi participación para el concurso Mi Instagram es Esto Posidad verificar lo que hice Vale Versión completa del dibujo Porque no vale enviar dos imágenes Error mía Está condenado Salchipapa Oh Qué bonito Qué adorable Qué bonito Parte del Bluepoint En una sola plana Este dibujo me salió como el culo Pod data Se me olvidó mencionar Que el personaje del medio Son mis versiones Pre Y pro Bluepoint Qué bonito Qué bonito Este es series, ¿no? Sí Está bonito Está bonito Aquí está Po Ahí están todos Qué bonito Está bonito Se hacen fuerza Se hacen fuerzas Darkrai Uf Pero Pero mucha fuerza, ¿eh? Pero mucha Pero mucha, 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 mucha Es como el rey helado Darkrai Hay que hacer mucha fuerza, ¿no? Viendo el nivel de la demanda No creo que llegue muy lejos Pero acá dejo mi aporte Guido base contra la criatura Nekoark Uh Guille ahí Máximo poder Pum Dándole una a Guido en la cara Muy bonito, muy bonito Listo Dos en uno El de arriba Se puede eliminar Vale Esencia Yo un 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 Belce totalmente Dominado por Tablos Y un Darkrai Con armadura Y con Shingeon Todo Es brutal Guapísimo Guapísimo Con una drip aquí Pareces Anzu, tío Sí, sí, sí Parezco Anzu Soy el puto Anzu Soy el putísimo Anzu Nah, brutal Brutal, brutal, brutal Like it Like it Guarjamero Está guapísimo este Este creo que ya lo había visto Hay algunos que ya me van sonando Madre Basket Madre Basket Eh Esta no sé quién es Tutis Creo Aquí están los chicos Tutis Vale Vale, vale, vale Muy bonito Con Que quede Ante último lugar Me sobra Descripción del dibujo Darkrai Forma El futuro del arte Inspirado en Dani Kowalski Dándole un bikini A Thor Sigma Male A Periloli No sé Dibujé A quién Buah El Thor Cube de así Tipo Tipo ¿Cómo se llamaba El 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 Springtrap Versión Conejo Conejo Virus Glitchtrap El rollito Glitchtrap Wow Está Es una barbaridad Es muy meta No sé A ver Fua Pepino Pepino Rollito Pokémon ¿No? Tiene como cara de entrenador Pokémon Darkrai Dios Pepino Ah El guillete Tan bonísimo Pepino Eh Si el estilo es muy bonito El estilo es una barbaridad El El Ah Está 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 Pepino Está Pepino Está Pepino Está Pepino Pero Pepino Pepino Guapísimo Aquí está Guido Que es muy Guapo Está Pepino Está Guapísimo El detalle de ese cabrón Si, si, si Mira, mira, mira El sombradito Está increíble Guille está muy tierno Para ser tan cabrón Es la gracia del Nekoark Está guapísimo Darkrai es literalmente Simón Belfe Está 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 increíble Esto es para enmarcarle Hay Hay Ya van como Seis o siete Literal Que Que van para enmarcar Torcube de aquí Este es una Es una joya Aquí vemos un Un Guido Mirando a la nada Gol 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 Es que Gol 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 Go Hoxie Salvagana Uy, esto es muy Cannon Uy, esto es muy Cannon Uy, puta Madre Si son los sueños Del puto saldo, tío Oh my god, estos son factos En verdad Lo canónico aquí es que Saba está durmiendo Y yo también estoy despierto con Hoxie Pero se le paró el pilín Ay Mierda, mierda Mierda, este es muy top Este es otro que se ha logrado al saldo, se va a descojonar, tío Toda esta condena Brilla solo para ti Wow, dibujé, dibujo épico De la moda, lo subí a Twitter y se me olvidó subirlo aquí Así que, wow Inspirado en aquel sueño Seinen que tuvo Belze Hace un año Tío, él ha abierto la puerta El vecino es muy pesado, no el vecino no, otra cosa Que Darkrai, muévete, vamos Wow, wow, wow Y pone a A hacer bucer, tremendo, tremendo El Belze, el berrinches Wow Yo antes de la paja Yo después de la paja Wow, está, está tremendo Está tremendo, está tremendo Está tremendo, está tremendo Está tremendo, está tremendo Está fucking tremendo Me gusta Me gusta Like it El berrinches El amo simbolista Con usar más condenadas Y una silla de Inazuma Condenado Esa boca, tío Ja, ja Me dan ganas de pegarle Pero me dan ganas de pegarle, tío Ja, ja Me dan ganas de darle de hostias Está bonito Tú no necesitas entender Es más, eres incapaz de entender Que esa es la dicotomía de viewers y streamers Muy bonito, muy bonito No seas malo No, no es porque esté mal Es que es por los labios En plan, me dan ganas de pegarle Pero es por los labios Es por los labios Esperemos que pase del 3 Un Darkrai chiquitito ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Le gusta el choripán ¡Ay! Perimendi ¡Ay! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Arrado general envergadura Un pericopan Wario, creo No sé Perico cuando alguien habla mal De Padre Ball ¿Qué dijiste? De Padre Ball Ahí está Pechuga Dibujé a Belcubet Peleando contra Guido Base Despertando en lo que Darkrai y Perico llegan ¡Buah! ¡Qué guapo, tío! ¡Me cago en la puta! ¡God! ¡God! Ahí con el ojo ahí a tope ¡God! Ahí están llegando Llegando los Los refuerzos ¡Qué guapo! Yo hice ese ¡Qué guapo, tío! Míralo, míralo, míralo Míralo Belcubet dándolo todo Dándolo todo El dibujo más condenado de la historia de la humanidad Joder, la IA y el perrito sapo weón Inspirado en el cuento de la princesa y el sapo Muy bonito, muy bonito, la verdad Muy bonito El estilo es precioso Muy bonito Hay que decirlo Es muy bonito el dibujo Darkrai ya va a confrontar a Hoxie Que ya aprendí a usar el Tuki de vacío Muy chulo Estilo interesante también Muy bonito Dibujo que hice de Hoxie en su forma punto O de dot Me basé en las referencias de Oppenheimer Y el hecho de que Hoxie fue una entidad basada en literalmente un tipo sin rostro Que lo único que tiene es un punto Si no se ve bien o se ve feo es por la cámara de mi teléfono Uy, tiene un punto ahí en medio Muy de manga elitista Muy de diseño Diseño de manga elitista Me gusta Guido Base contra Belce Minita Loli Pues ya si quieres hazme Belce Minita Loli Futanari Dragon Ball Budokai Tenkaichi 7 AF con esencia Y una voltereta Hijo de puta El Blue Point Inspirado en el poste del cómic Crisis en Tierras Infinitas A ver Uh Con Salva Con The Dot Que guapo Crisis en Tierras Infinitas Si, 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 si Fuck, que guapo Black corriéndose sin contexto Que guapo Blastimius Por aquí Wow Está guapo, está guapo, está guapo Está guapo Thrulli como Flash, claro Perico modo comandante del ejército Trigarante 1827 Ok, muy específico, me gusta Darkrai con los Con todos sus cliperos Guido Base Inspirado en las imágenes de Los Ángeles Wow Temible Poderoso Majestuoso Guido Los monstruos nada más se reúnen Inspirado en Gilgamesh y en Kido The Fate Stranger Fake Wow Wow Con la armadura de Gilgamesh desmangada Puff Duro Duro, eh Guapísimo 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 este Me cago en la puta, tío Me inspirado en un panel de Sukuna Megumi En especial para el fondo Que no quedara muy vacío El Mahogara raro que tiene al lado El stand simbolista Viva Fraudecray Mola Que es esa boca, tío Por favor Please Que es esa boca, tío Que es esa boca, tío Que es esa puta boca Este es el trailer del... Muy buenos amigos Este es un video para aclarar sobre el concurso de dibujo Los que ganan los brackets adquieren el rango dibujante-forjador El que gana la encuesta final adquiere el rango dibujante-paladín, un pedido a mora y disco neutro por un mes ¿Cómo es esto? Primero, los jueces harán brackets con sus dibujos y cada primer puesto de cada juez ganará el rango dibujante-forjador Luego se tomará cada dibujante-forjador y se hará una encuesta final para saber cuál es el ganador definitivo el que ganará el rango de dibujante-paladín Y las reglas son las siguientes Tres semanas para hacer y entregar su dibujo La relación de aspecto debe ser cercana al uno por uno Si es necesario más que sea orientación vertical dado que Estas imágenes se pondrán en los brackets y puede perderse o recortarse según el marco Entonces es mejor que tengan una relación cercana a la uno por uno y si es uno por uno exacto mejor Yo creo que tiene una voz normal, chicos, no sé por qué decís Femboy Creo que tiene una voz normal, de chico joven normal Es voz de maricón, Belze ¡No, hombre! Pueden inspirarse, pero ojo, no calcar Y también un llamado a atención a los jueces Tomar en cuenta tanto la idea como la técnica Para que todos tengan una oportunidad La voz de Femboy, Femboy es la de Waffle Waffle tiene una voz De perra pasiva Waffle sí que tiene una voz De metedme tres pollas por el culo Ese sí Ese sí tiene voz De metedme triple anal Ahora mismo Ese sí Y muy importante Nada de NSFW O cualquier tipo de dibujo Que esté explícitamente hecho Para ofender a algún miembro del team O cualquier Y siempre parece cansado ¿No duerme el cabrón? Era del verseverso Ok Perfecto Vale, chicos Ya está Vamos a por la bracket, ¿no? Vamos a la diversión Vamos a la locura A ver, esto no lo había visto A ver, esto no lo había visto No sé que sea Esa transformación Pero todo es inútil Averiguémoslo ¡Mi turno! O sí lo vi No, animado así no ¡Else! ¡Darkai! ¿Vigues con tu vida? Pero si yo te vi morir Parece que tu muerte Pero, Fight Es como si el mangaka No tuviera huevos Me estás diciendo que en esta historia también hay muertes, Byte Pensé que solo podías manipular el tiempo ¿Cómo lograste esquivar mi ataque? Mi poder me permite controlar el tejido del tiempo Pero ese está ligado al espacio Es como un objeto de mucha masa Su gravedad le permite doblar el tejido del espacio-tiempo Es la teoría que aplica los agujeros negros Gracias a este fenómeno Puedo manipular el espacio a mi alrededor Esto me permite distorsionar las cosas Así fue como evité tu ataque ¿Por qué le explicas tu poder a Guido? ¡Esto no es Jujutsu Kaisen! ¡Acabemos con esto! ¿Qué? Sorry, sorry ¿Crees que puedes ganarme? Pero eso parece calamardo, tío ¿Por qué controlas el tiempo? ¡Bob Esponja! Antes de que el tiempo y el espacio siquiera fueran un concepto Yo ya estaba allí ¡Bua! ¡Venga a mí! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me va a matar! ¡Tengo que... ¡Aguanta, Dark Knight! ¡No dejes de resistir! ¡Eso te lo digo a ti! ¡Ya perdiste el modo X! Es que puta madre Es que es muy Es que es muy Es super Es super Es super Vale 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 Vamos a sacar Voy a sacar la bracket Hola Buenas Hola calcio Sacar la bracket Y vamos a darle Vale Voy a ir un segundo Al baño que me estoy meando de hace un ratito Y Le damos Subtítulos Gracias. 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ah! Vamos a darle, vamos a darle a la bracket. Mira lo que dijo el agumón. Chat, el murciano ya no está en el mercado. Una pallica lo ha amarrado a su botijo. Está gracioso. Está gracioso. Eh, a ver. Gente, casi se escapa dos por ocho. No, no, no. En la mochila le puse candado. Vale, a ver. En este caso, con todo el dolor de mi alma, porque me encantan las figuras. Es un concurso de dibujos, así que voy a cliquear el dibujo. A pesar de que las figuras me han enamorado por completo. Y si por mí fuera, en este caso, se lo daría a las figuras. Pero creo que, creo que sería injusto. Creo que sería injusto darse a las figuras, porque no es un dibujo como tal. No sé qué... No sé qué pensaréis vosotros. Venga, va, se lo doy. ¡Vaya! ¡Vaya! Obviamente... No, no. No hay mucho... No hay mucha duda. No hay mucha película ahí que analizar, ¿no? Eh... El punto... Rollo... Rollo manga elitista, o este dibujo. Me voy a ir al del punto, eh. Tengo que decir que me ha gustado. Me ha gustado más que el otro, eh. Lo tengo que decir, lo tengo que decir. Lo tengo que decir. El concepto me mola. El concepto me mola. Lo voy a... Lo admito. Sin duda. Sin duda este. Sin ningún tipo de duda. Vamos a ir sin duda. Eh... Hostia. Rollo ARG, o el de Thor contra Perico. Me voy a ir a por el de la derecha. Es más... Innovador. Más raro. Más interesante. Da incluso miedo. Me gusta. Me gusta. Sin duda el de Guido. El de Guido. Me gusta bastante. Es bastante... Bastante ilustración de iglesia. Me gusta. Me gusta. En este caso el de la derecha está muy, muy buena referencia. Pero, wow. El de la izquierda... El Belfeanzu... Nada que hacer. En este... Se lo voy a dar al de la derecha porque es un dibujo increíble. Me gusta mucho el... Esta portada, pero... Este es un dibujo... Bastante increíble. Se lo voy a dar al de... Al... Al Darkrai contra Perico. En este caso... El... Me gusta el Perico... Aunque esté un poco bizco... El Perico me parece un dibujazo, tío. El... El coloreado y todo me parece impresionante. Sin duda este. O sea... O sea... Aquí no... Aquí no hay ningún tipo de atisbo de duda. Eh... Aquí en el... Perdóname por todo Blasco. El otro está... Eh... Aquí me voy a ir por el de la derecha porque me encanta este Gabi. Me encanta el Gabi este que han hecho. En este caso me voy a ir a por el de Juan Zeta. En este caso me voy a ir por la ilustración de Guido. Me parece literalmente él. Físicamente, ideales, personalidad. O a sin duda me voy a ir a por el pic. Me voy a ir a por el putísimo pic. No... No tengo... No tengo nada más que decir. Eh... El de izquierda, por supuesto. El de iris... Bueno. Está bien, pero sin más. Voy a decir una cosa. Estoy por irme por el de la derecha porque es un dibujazo. Porque es asqueroso. El concepto me repugna. Pero... Pero... Pero genuinamente es un buen dibujo. Bien hecho, con buenos conceptos y bien pensado. O sea, genuinamente. Genuinamente es un buen dibujo. Es una buena... Es una buena cosa. Lo que pasa es que es la puta temática de mierda de las lolis y tal que me tira para atrás. Le voy a... Le voy a dar una ronda. No me gusta el concepto. Pero le voy a dar una ronda porque este no me gusta mucho. Sí, sí. Chat. Gracias por decir que te gusto mi dibujo. Soy el de GuidoVSZRoliXD. Gracias, AMC. Yo, sin duda, el de la derecha me parece mejor. Me parece mejor dibujo. Eh... Obviamente este. Obviamente. Con el del cubet y todo. Me encanta. Adelante. Uy, es que... Es que... Es que... Ah... Tengo que ser imparcial. Ah... Ah... Tengo que... Ah... 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 No puedo. Es perico. Tan adorable. Tan chiquito. Pero me sabe mal. Soy yo después de perder 20 partidos seguidos. Pero no quiero. Es que este... Es que este es un buen dibujo, man. No lo quiero matar en primera ronda. Ah... No quiero... No... 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Wah... Sin duda el de la derecha. Sin atisbo de duda. Es un dibujo increíble. El de Eris con Darkrai. El perico Wario. Aquí... No sé. Aquí están los dos un poco buenos. Eh... El de la izquierda porque salimos los tres. El del chileno de guerra. Me ha gustado mucho. Este es una ilustración. Este es una barbaridad. El de la derecha. Bonito. El de la derecha también. Sin duda. Puh... Sin duda el de la derecha. Es un dibujo... Es... Es... Es top. Me gusta mucho el de los Gamma. Me ha encantado el de los monstruos Gamma. Pero... Joder. Pero este... Este está... Este está muy bueno. Jejeje. Me estoy repotando a la... A la Power... A la... Al Blasco Powi. Porque me... Me ha parecido... Me ha parecido... Tierno. ¿Sabes? Eres muy de derechas, ¿no? Cállate, puto... Breo de mierda. La Power Blasco. Jejeje. El de la izquierda. El de la izquierda. El de la izquierda. Sin duda. Eh... El de la derecha. Porque el de la izquierda es asqueroso. Oye, faltan dibujos, eh. Faltan dibujos. No. Ah, salen luego. Vale. Bueno. Aquí ya... No hay duda. Aquí ya nos vamos para la derecha. Derecha. Me gusta más. Me sigue gustando este. En este caso sí que me quedo con este. El de la derecha. Lo siento, Perico. Perico Bizco. El de la derecha. Esto es más fácil. El de la derecha. Esto es más fácil de decidir. Hostia. Son pic los dos, eh. Uf. Son pic los dos, eh. Cómo te he calado, eh, guarrete. Estos son pic los dos, eh. Me viene a la derecha porque me ha gustado mucho el diseño de cero. Ahora ya sí, que se vayan a la mierda las lolis. Aún así, creo que este es mejor dibujo que el de la derecha. Pero ya... Ya lo quito. Ya una ronda es suficiente. Una ronda ya fue suficiente. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! ¿Qué es este combate? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es este combate, tío? ¡Aaah! ¡Tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es este combate? ¿Qué es este? ¡Ay! Lo siento, perico. Lo siento, perico. Sé imparcial. Eh... Este... Chileno de guerra. Este dibujo es una barbaridad. Derecha también, sin duda. Otro dibujo top. Es que a mí me ha... A mí me ha gustado mucho la Powi. Me ha hecho mucha gracia la Powi. Te voy a sacar a la Powi. Eh... Este otra vez. Muy, muy bueno a nivel lorito. Este... Este... Eso es izquierda. Eh... Derecha. La semilla era por la derecha. Izquierda. Mantengo... Mantengo derecha aquí. Mantengo derecha. Hola. Hola, Ogro. ¿Cómo te va, Bill? ¿Qué te quieres? Gracias, Icranet. Muchas gracias. Mantengo derecha. Derecha 80%. Eh... Mantengo derecha. Mantengo derecha. Chileno de guerra. Ahora me... Ahora me... Voy a pillar el de la derecha porque me parece una barbaridad. Ya gané. Me parece una barbaridad. Aquí ya... Aquí ya Power se queda ya, yo creo. Yo creo que aquí ya Power se... Power ya de aquí no pasa, ¿no? Porque este es muy gracioso. Pero es que el concepto de Blasco Power me ha fascinado. No. Vamos... Vamos... Vamos a derecha. El... 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 Sin duda Sin duda Sin duda Adiós chileno de guerra Sin duda Mira Vamos a decir la verdad Este dibujo es mejor Pero este tiene más referencias Y más movidas Pero este dibujo es mejor Este dibujo es mejor Pero este tiene más cosas Es buenísimo Y tiene más cosas Trágate tu honor Bota izquierdas Jamás Me voy a ir para izquierda Vale Me voy a ir para izquierda El dibujo es El dibujo este Me parece Me parece Que no tiene ningún tipo de sentido Este es muy bueno Tiene mucho olor Y mucha referencia Pero Pero este dibujo Este dibujo estoy enamorado de él Estoy enamorado De este dibujo Es que me ha gustado mucho este Es que encima es canónico Encima es canónico ¿Qué le debes al PSOE? Pero el de la izquierda Es muy bueno Muy bonito Ya gané Y el perico Además es que El concepto de Que perico exista Me atrae mucho Ah Este Este es muy difícil Este es más difícil Que el anterior De decisión Derecha Decís El de izquierda Es precioso El Nequark Es precioso El Darkrai Venga Voy a sacar El de la derecha Si digo Mi corazón Y bueno Y aquí ya Este Este dibujo Este dibujo Para mí No tiene ningún tipo De sentido Vamos a continuar Con estos de aquí El de berrinches Me ha hecho bastante gracia Me ha hecho bastante gracia Este Está bien Pero Berrinches Que asco Da este dibujo Por Dios Que asco Lo pillo Ah El Belcubel Yo creo que Incidente De Paint El de la derecha Es una barbaridad El de la derecha Es también De los mejores Podría Podría hacer Un top De los mejores Hay como 5 o 6 dibujos Que son Que son increíbles Este es muy bueno Me voy por la derecha Pero este Es tremendo Me voy por la derecha Izquierda En este caso Al Zoe Este está muy bien El del Hoxie Pero el de Torkubel Glitchtrap Me puede Izquierda Aquí Derecha Por el Darkrai Perrito De ahí Derecha Es Wow Y además Este de estilo Ha sido mi favorito De estilo El de la selección De personajes Ese chico Tiene un talento De estilo Increíble Derecha Derecha Muy bonito El dibujo de Iris Con perrito El El Throlly Muerto Sin contexto Izquierda El perico Este Del videojuego Uff Ay Me la has puesto Difícil La automamada De Tensai O Nah Me voy a ir por izquierda No quiero matar A Tensai En primera ronda Tío Cabrón No quiero matar A Tensai En primera ronda Pero es que el otro dibujo Es muy tocho Con el Mafuba De Darkrai No No quiero matar A Tensai En primera ronda Me sabe fatal Sigue con la derecha Que se te da muy bien Dibuja un Throlly Muerto No sé qué hacer El perico chiquito También murió Así que Vale Vamos Vámonos Vámonos para allá Vámonos para allá Me ha gustado El El Hoxie Castoria Tengo debilidad Por el Hoxie Castoria Me parece muy bonito Eh Chicos Este no lo he visto Guille El Seba César Qué bonito Este no lo he visto Me gusta Este no lo he visto Qué bonito La muerte de Throlly Si creo que este es Un poquito mejor Uy Es que me ha gustado Mucho este Este El de la derecha Está Voy a ir a la derecha Pero el de la izquierda Es muy bueno Derecha Derecha también Izquierda en este caso Venga Vamos a que Que los cliperos Suban Ganen una ronda También Además Si me gusta más Eh Pff Eh Pff El pico este Tiene encanto Pico tiene encanto Gua Izquierda Sin duda Sin duda Es que Está prohibido El subir puestos Por meme Está prohibido Así que me voy Por la izquierda Si no le daría A la derecha Está prohibido Creo que está prohibido Subir puestos Por meme Para hacer el tonto Así que Me voy Me voy Para la izquierda Me voy A ir Para la derecha Con la portada Del evento Muy bueno Pero izquierda Ya sé Creo que Creo que Ese cual va a ser La final Vosotros también ¿Verdad? Creo que sabemos Cual va a ser La final Izquierda Derecha Izquierda Es que Este dibujo Es precioso De verdad Que me he enamorado Del estilo Lo tengo que decir De la derecha Me encanta Pero Este dibujo Es Wow Este Es que Ese me ha gustado Por alguna razón Me ha parecido Muy romántico Derecha Sin duda Derecha Porque el guille Está muy Derecha Derecha Adiós Castoria Derecha Sin duda Derecha Ya Izquierda Derecha Izquierda Lógicamente Derecha Derecha Adiós Eris Derecha Ya Adiós Chicos De la aventura Eh Ya aquí Voy a dársela Celbucer Me gusta Ese Celbucer Tablos Derecha Aquí ya Izquierda Izquierda Buah Aquí es Aquí es El 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 momento Duro Se lo tengo que dar a esto Porque esto es para poster Se lo tengo que dar a este Porque este me encanta el estilo Y es precioso Y me encanta el concepto Pero es que esto da para monster Eh Da para poster Voy a decir para monster Da para poster Tío Hay que Tengo que irme ya para allá Aquí a la derecha Sin duda Eh Fuah Este me encanta El pico me encanta Pero Pero nos vamos para acá Y ahora Lo que estaba claro La final Es que yo 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 lo siento Yo a mi Este dibujo Es mi debilidad El dibujo Es que Es que Es que es mi debilidad Es que lo habéis visto Tío Es que no puedo Es que no puedo Tío Es que no Es un dibujo Que me ha enamorado Es un dibujo Del que me he enamorado Completamente Este Este es increíble Pero Pero yo lo siento mucho El Zeroli Con su Con su 100 pies Encima está inspirado En One Punch Man Ganador Sin dudas Este papu Sin duda Sin duda Voy a poner un momento Voy a poner un momento Fulcán Para descargar la imagen Que me la pidió Envergadura Voy a pasársela Por mensaje privado Dando un segundo Ya está Y ya estaría Y ya estaría Gente No sé Que os parece Yo creo que dentro De lo que cabe Está bien Ha estado bastante bien Lo he hecho con todo El cariño del mundo Todo está precioso Todo está precioso La verdad Un arte muy bonito Un concurso Mucho mejor De lo que yo pensaba La verdad Ha habido mucho más nivel De lo que yo pensaría Yo estoy Estoy muy contento Muy orgulloso De vosotros De todos los que habéis participado Quiero decir Muchísimas gracias A todos los participantes A Caballeros del Perseverso Por organizarlo Muchísimas gracias Porque os habéis metido Un curro increíble No sé si me estaréis viendo Los caballeros Pero muchísimas gracias A todos Por vuestro Por vuestro trabajo Por vuestra preocupación Por todo el aporte Que habéis hecho Sin vosotros Todo esto No sería posible Nada de esto Sería posible Sin los caballeros Y sin la gente Que participa Muchísimas gracias Una mención especial A Envergadura Porque se ha preocupado De mandármelo todo De preparármelo todo De dármelo todo De hablar conmigo Todo el rato Así que nada Muchísimas gracias A todos De verdad Ha sido precioso Ojalá hagamos Más de esto Ojalá hagamos Muchísimas dinámicas Más de estas Porque me lo he pasado Genial Ha sido precioso El concurso de edits El incidente de paint El concurso de dibujos Ha sido todo increíble Todo ha sido precioso Así que Os quiero Quiero que estas cosas Sigan Porque Yo creo que Al final Si yo estoy en internet Y en Twitch y tal Y tengo una comunidad Es para estas cosas Es para estas cosas Estas cosas son las que Las que me llenan Y las que Me flipan Y con las que yo realmente Me siento Lleno Me siento Completo Me flipa Momento Pero la quería tanto Momento emocional Porque Estas son las cosas Que me gustan De verdad Estas son las cosas Que me gustan Estas son las cosas Que disfruto Estas son las razones Esto Cuando me pregunto Me levanto por la mañana Y me pregunto Que para que sigo haciendo streams Tío Estas son las razones Estas son Las razones Por las que sigo Por las que sigo Streameando Todo esto Ver Ver a mis amigos En Que le hacen arte A mis amigos Verlos ahí Tanto cariño que se les da Tanto Tanta implicación De la comunidad Todo Todo muy bonito La verdad Me pone Me pone muy feliz Todo Tengo Tengo los mejores amigos Del mundo Tengo la mejor comunidad Del mundo Tengo la mejor familia Del mundo Tengo la mejor pareja Del mundo No me puedo quejar De mi vida Tío La verdad No sé Son reflexiones Es que se pega uno Tío Y está Está uno Está uno Muy Muy contento Muy contento Así que nada Chicos Vamos a dejarlo Ya por aquí Nos vemos Mañana ¿Vale? Mañana Tengo que ver A ver A ver Que hacemos Algo haremos Y le meteremos Le meteremos cañita Muchísimas gracias Tonico Muchas gracias Por el resub Te quiero mucho Vilche Vilche Corazón Así que ahora Os publico el bot Y seguramente Subiré también Este fragmento A Youtube Y tal Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ha sido Ha sido precioso Nos vemos Que vaya bien Chiquis triquis Bye bye